En el lejano norte. En el Wizard. Esos sistemas de alta presión se van a quedar. No tendremos alivio. Es algo serio. Un extraño clima amenaza a la zona de pesca. Y a la flota. Un muro de altas presiones limita a la costa occidental, encauzando las bajas presiones al norte. El resultado, una serie de tormentas orientadas directamente a la zona de cangrejos de las nieves. Y también a la flota. Tenemos una tormenta ahora. Olas de 10 metros, 6 grados bajo cero. Pero lo mejor es que la pesca es buena. ¡Baile de cangrejos! ¡Dévense, Freddy! ¡Veo cangrejos! ¡Sos muchos! A pesar del mal clima. Estamos en el noreste. Hay una montaña de cangrejos y no paran de subir en las jaulas. El capitán Keith Colburn tiene un promedio de 500 cangrejos por jaula. La tripulación ha trabajado duro. Ha sido un viaje difícil. Empezamos con mal clima, fallas en el barco y jaulas vacías. No pudo ser peor. No hemos tenido descanso. Y tengo que ir a entregarlos. Y con una descarga cerca, Keith no tiene tiempo ni excusas. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Jaulas llenas! ¡6, 7, 5! Muy bien, 6.75. ¡Vamos! ¡Nos tenemos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Qué mierda! ¡Sal! ¡Haz de un lado! ¡Pero ya casi lo tenía! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Aquí vamos o no. ¡O no! ¡Cuidado! ¡Ponlo en la rueda! ¡Sí, lo sé! ¡Oh, oh! Algo le pasó a Freddy. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Golpeado! Esa última jaula se metió debajo del barco y tenía mucha tensión. Después la boya voló por el borde y creo que golpeó la mano de Freddy. Mueve su mano pero cuelga de su puto brazo. Algo le pasa, eso es seguro. Esa es la última. Tenemos algo de tiempo. Entren, coman y séquense. ¡Entendido! ¡Ouch! ¡Ouch! ¿Puedes mover tu dedo? ¿Puedes? Siento la punta del dedo un poco sensible. ¿Un poco sensible? Apuesto a que eso es lo que sientes. ¿Es una broma? La sensibilidad de Freddy proviene de un hematoma subungual. Si no tienen un diccionario, es cuando un vaso sanguíneo explota debajo de la uña. Usaremos una aguja. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. Eso haremos. Sacaremos toda la sangre y te sentirás como un hombre nuevo. El clima está empeorando. Hay rocío congelado y olas de 10 metros. Eso te agota por completo pero tengo que seguir. Ya veremos si la pesca es buena o si los cangrejos se fueron de este lugar. El capitán Keith Colburn lucha contra las olas para llegar a sus jaulas. Es aterrador. No hemos podido descansar de este clima este año. Ya veremos qué pasa. Aquí viene. ¡Bien, vamos! Ahora estamos contra el tiempo. Espero que las jaulas tengan 400 cangrejos. Si no, estaremos en grandes problemas. Luego de enfrentarse al mal clima, jaulas vacías, fallas y un dedo aplastado. ¡Sí! ¡Tendremos muchos! ¡Encontramos esos cangrejos! ¡Sí! El capitán Keith y su tripulación pescan 185 mil kilos de cangrejos. Con suerte, las subiremos y volveremos a St. Paul. y con una descarga en solo 30 horas, Keith quiere subir los últimos cangrejos de un viaje brutal. ¡Sí! Esa mierda de ahí es lo máximo. La vida es buena. ¡Mira esto, jefe! ¡Que siga así! ¡Son grandes! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cero! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cero! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Tenemos cuatrocientos! ¡Pongan más carnada! Si las volvemos a cargar con carnada, podemos dejarlas en el agua por unos cuatro o cinco días. ¡Jaula al agua! Falta muy poco para terminar nuestra temporada. Lanzaremos las jaulas y volveremos al pueblo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuatro cincuenta! ¡Cinco cincuenta! ¡Perfecto! ¡Seiscientos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Seis cincuenta! ¡Bien! ¡La última! ¡Vamos! Pescamos ciento veintidós mil kilos en tres días. Conseguimos los cangrejos y un poco más. Con el treinta y tres por ciento de su cuota a bordo. Bien, salgamos de aquí. ¡Vamos a la isla! ¡Entendido, jefe! Keith cierra las escotillas y regresa. Próxima parada, St. Paul. ¡Bien! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! Gracias.